Todo esto es parte de un plan, esto es pa' darte con flow animal Esto es para convertirse fam, tu mueves que al ritmo del bam bilibam Bam bilibam bilibili bam 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 Mira esa pantalla por donde anda ese culo, quiere que le de su tanda de seguro En la dispa hay mucho escandal, pues nos vamos pa' los curos, pues nos vamos en bandi como quiera Vamos a hacerlo a mi manera y como quiera, yo de chica sandonquera pandonera Te quiero entera para darte todas las noches con cojillas mañanera Todo esto es parte de un plan, esto es pa' darte con flow animal Esto es para convertirse fam, tu mueves que al ritmo del bam bilibam Bam bilibam bilibili bam 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 Todo esto es parte de un plan, esto es pa' darte con flow animal Esto es para convertirse fam, tu mueves que al ritmo del bam bilibam Bam bilibam bilibili bam 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 bilibili 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 bam